¿Qué crees de este espacio, de esta propuesta, de este festival que también promueve la música electrónica? A ver, la verdad me siento muy agradecido por los organizadores de este espacio, de este festival, por tener un espacio como este para promover lo que es el jazz, el son, la música electrónica sobre todo, porque es más bien el campo donde yo trabajo y la verdad me siento muy contento porque al presentarme en un festival como este, tan grande, me abre muchas puertas para todo y hace que las personas conozcan un poco más lo que es la música electrónica experimental, que es más bien la rama en que trabajo y el jazz y las cosas. Entonces, como me estoy presentando con unos músicos, David Martínez y Luis Dumont en la batería, es decir, David en la guitarra, y estamos llevando un proyecto más bien que es de jazz progresivo y esto es un espacio que me abre las puertas para poder experimentar en ese sentido, ¿no? Lo que es el jazz progresivo, la música electrónica. Gracias.